Fue el principio de una historia épica. La salida de los hebreos de Egipto. Escuche su llanto y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. La intervención de Dios en el mundo fue un momento crucial en la Biblia. Un hombre, Moisés, fue el escogido para sacar a los hebreos de Egipto a través de las olas que separaron el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Durante años, los arqueólogos han buscado las evidencias de la historia. ¿Qué provocó las diez plagas? ¿La separación del Mar Rojo dejó huellas? ¿Dónde está exactamente el monte Sinaí? ¿Y quién fue Moisés? Gradualmente están emergiendo nuevas evidencias que nos ilustran sobre Moisés. Los lugares reales. Los acontecimientos verdaderos. Y la gente que existió en los primeros capítulos de la más grande historia que se ha contado. ¿Quién fue Moisés? En el Éxodo está escrito que deberán guardar el festín de los panes sin levadura para el día en que saque a tus hermanos de Egipto. La historia del Éxodo se ha contado una y otra vez durante siglos. Es la piedra angular de la fe judía. A Moisés se le conoce en el judaísmo, el cristianismo y en el islam como el padre fundador del monoteísmo, la creencia en un solo y único Dios. Durante más de un siglo, los exploradores han estado buscando evidencias de Moisés y del Éxodo. Pero hasta hace poco, surgió a la luz evidencia que se agrega a la creencia histórica de la Biblia. Al principio, los arqueólogos que exploraban los desiertos de Egipto tenían muy poca recompensa por sus esfuerzos. Por ejemplo, la Biblia dice que antes de entrar a la tierra prometida, los 600.000 hebreos caminaron sin rumbo en el desierto de Sinaí durante 40 años. Un movimiento masivo de gente debió haber dejado huellas. Incluso las pequeñas tribus nómadas, como la de los beduinos, dejan su huella en el desierto. Los arqueólogos han encontrado restos de herramientas de cocina, como huesos carbonizados y alfarería, que pudieron sobrevivir durante miles de años. Pero evidencias así no han surgido de una expedición masiva de personas. Como resultado, algunos expertos saltaron a una conclusión sorprendente y controversial. Si excavan en Egipto y no encuentran ningún resto que pueda ser identificado como de los israelitas, la conclusión es que ningún israelita estuvo alguna vez en Egipto. Luego de 150 años de arqueología egipcia, no han encontrado restos de los israelitas. Si los hebreos no estuvieron en Egipto, dicen los escépticos, entonces el nacimiento de Moisés, las diez plagas, la separación del Mar Rojo, incluso los diez mandamientos, nunca se presentaron. ¿De dónde viene la historia entonces? Según algunos eruditos, fueron compuestos por escribas judíos por razones teológicas, y los escribieron muy tarde en la historia de Israel, entre el siglo séptimo y tercero antes de Cristo. Pero la falta de evidencias arqueológicas puede también ser a causa de algo más. Las dificultades para escapar en las áreas mencionadas en la Biblia. Una de ellas es la vasta expansión del desierto de Sinaí. El estallido de la guerra de seis días entre Egipto e Israel en 1967, interrumpió el trabajo arqueológico en Sinaí por más de una década. Pero desde el advenimiento de la paz en 1980, los arqueólogos han regresado al sitio. Uno de los sitios arqueológicos más remotos y a la vez más prometedores en Sinaí, es la montaña de Serabit el Hadim. La montaña está a dos horas manejando a través de un terreno difícil y generalmente traicionero. Jim Hofmeyer es un egiptólogo de la Universidad Wheaton. Cerca de la montaña hay una red de cuevas, actualmente son minas, donde se busca una apreciada piedra. La turquesa. Fue trabajada por esclavos de todos los rincones del imperio egipcio. Algunos de los esclavos claramente no eran egipcios, sino semíticos y tal vez hebreos. Este grafito está en semítico, la lengua de donde se deriva el hebreo. Aquí tenemos las dos letras que dicen el, que es un término semítico para Dios. Y a la derecha hay un adjetivo que describe a este Dios, un atributo, y vemos la palabra olam, que significa eterno. La importancia de esto es que es muy similar a los tipos de nombres que se da a Dios, y que aparecen en el libro del Génesis, donde se refieren a Dios como el Shaddai, Dios Omnipotente, o el Helión, Dios el Eterno. Y el parecido es con estos semitas que vivieron en Egipto en las expediciones. Tal vez, es posible que hubiera un hebreo que se unió a estas misiones de minería. Y la montaña está develando aún más secretos a los arqueólogos modernos. Los escépticos dicen que la historia de Moisés y del Éxodo no puede ser real, porque fue escrita muy tarde en la historia. Pero esta clara cantidad de grafito que se encontró en las montañas, escrito por los propios esclavos, obliga a los eruditos a considerar una importante posibilidad. De cierta forma, la tendencia ha sido la de reducir a los hebreos a un estatus subhumano, y así no pudieron haberlo escrito. No fue sino hasta mucho más tarde que desarrollaron sus habilidades de escritura para registrar. Pero sí podemos encontrar picapedreros comunes capaces de grabar su nombre en piedra. Entonces los hebreos no tuvieron problema para registrar cosas que eran importantes para ellos. Los descubrimientos en la montaña de Seravit al-Hadim han levantado nuevas esperanzas entre los eruditos bíblicos. Si los hebreos estuvieron en Egipto, de hecho, si los hebreos podían escribir, entonces tal vez la historia de Moisés sí fue verdad. El relato en sí comienza en la región del delta de Egipto, donde la mayoría de los hebreos se establecieron en busca de comida y agua. Conforme prosperaban, se multiplicaban. Pero según la Biblia, esto preocupó al faraón, el rey de Egipto, quien decidió esclavizar a los hebreos. Los escépticos dicen que no hay registros oficiales de esclavitud hebrea en el delta. Es verdad. Pero al reportar la historia, la Biblia da detalles peculiares, pequeños, pero reveladores de la vida en el delta, que años después un escriba dedicado a la historia de Jerusalén no hubiera podido conocer. Y los egipcios amagaron sus vidas con el pesado trabajo de hacer barro y adobes. Aunque los granjeros en el delta ya no son servidumbre, las casas se siguen construyendo a la manera tradicional. El lodo y el agua se siguen mezclando y se ponen a secar para hacer adobes. Era una técnica de construcción común en el delta, pero no en Jerusalén. A menos que un escriba judío haya sido testigo del proceso, no se hubiera percatado de este detalle. En Jerusalén, toda la arquitectura está hecha de piedra, y si el escritor no conocía estos hechos, hubiera asumido, basado en la experiencia local, que construían sus edificios de piedra, porque eso es lo que se hace en las colinas de Judea. Y el relato de la Biblia también muestra un detalle mucho más impresionante. Los adobes fueron usados para construir las ciudades del faraón. Sorprendentemente, la Biblia de hecho las nombra. Y edificaron para el faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. ¿Hay alguna prueba de que existieron? No hay ciudades llamadas Pitón y Ramsés en el Egipto moderno. Pero sí hubo un faraón llamado Ramsés II en los tiempos bíblicos, quien gobernó entre 1290 y 1224 a.C., y los registros egipcios dicen que construyó su ciudad capital en el delta, la llamó la Casa de Ramsés. Pero, ¿dónde estaba? Al cambio de siglo, los arqueólogos comenzaron su investigación en el delta, buscando los restos de una gran ciudad. Luego, en 1930, los excavadores en Tannis, al noroeste del delta, parecieron encontrar lo que estaban buscando. Música Gracias por ver el video. ¿Podría ser esta la ciudad construida por los hebreos? Las ruinas eran suficientemente impresionantes. Las estatuas y las inscripciones fueron de Ramsés II. Solo había un pequeño problema. La fecha estaba desfasada por al menos 100 años. Los fragmentos de cerámica que se encontraron aquí muestran que la ciudad fue fundada alrededor de 1100 a.C. Y es sabido que para ese entonces los hebreos habían dejado Egipto y estaban establecidos en la tierra prometida. Esta antigua inscripción egipcia, ahora en el Museo del Cairo, enlista varias naciones que fueron atacadas por los egipcios en el 1220 a.C. Una de ellas es Israel. Para el año 1100 a.C., los hebreos ya no podían estar en Egipto. Los arqueólogos estaban desconcertados. La solución para la paradoja llegó de un estudio en el delta. Reveló una rama del Nilo que se había secado en el siglo XII a.C. Tal vez la capital de Ramsés estaba originalmente en el Nilo, pero cuando se secó, perdió su puerto y se mudó la ciudad a Tanis, donde había un puerto. Pero, ¿dónde era el sitio original de la ciudad? Una clave más surgió cuando los campesinos locales llevaron a los arqueólogos a restos poco usuales en medio de sus campos, a 48 kilómetros de Tanis, en Cantir. Dos grandes pies, los restos de una estatua. Cerca estaba la base de una columna. La inscripción reveló que era parte de un templo para Ramsés II. Tal vez este era el sitio de la ciudad almacén que construyeron los hebreos. Los arqueólogos alemanes y austriacos han estado excavando el área. Desenterraron templos, palacios, casas y cercaron un área de 32 kilómetros cuadrados. El área excavada fue la locación de una vasta ciudad, que al principio se llamaba Avaris, y luego la Casa de Ramsés. Si la Biblia está bien, entonces fue aquí, y no en Tanis, que los hebreos construyeron la Casa Almacén de Ramsés. Pero, ¿la Biblia es históricamente exacta en este punto? El hecho de que la capital de Ramsés fuera abandonada más adelante y se mudó por completo a Tanis, sugiere que es exacta. Si las historias sobre Moisés y el Éxodo fueron escritas mucho tiempo después, como algunos críticos lo han sugerido, entonces se esperaría que la Biblia se refiriera a Tanis, como la capital de Egipto. El solo hecho de que la llamen Ramsés, una ciudad que después del año 1000 a.C. ya no existía, es difícil creer que quien escribió la Biblia lo supiera 400 o 500 años después de que la habían abandonado. Conforme los hebreos comenzaron a reproducirse, la Biblia dice que el faraón ordenó a las parteras que mataran a todos los niños varones hebreos recién nacidos. Pero una madre escondió a su bebé en una canasta de junco en el Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y lo adoptó para criarlo en el palacio. Muchos expertos descartan este episodio, pues es una historia muy similar copiada de Babilonia, ahora en el Irak moderno. Un mito local dice que Sargón, el legendario rey de Babilonia, fue encontrado en una canasta en el río. Pero si era verdad, entonces se espera encontrar ecos de palabras babilonas en la historia hebrea original. Y no hay ninguna. De hecho, muchas de las palabras claves son de origen egipcio. Por ejemplo, en hebreo la palabra para junco es suf. La palabra para junco en egipcio también es suf. Lo mismo pasa con otras palabras cruciales en la historia, como la palabra para nilo, riviera, canasta y junco. Incluso el nombre de Moisés es egipcio, significa alguien que nació. Esto suena muy auténtico. ¿Cómo podría saber esas palabras egipcias un escritor judío con base en Jerusalén en el siglo V? Suena como si se tratara de alguien que vive más cerca de esa época, o tal vez alguien bilingüe. Moisés creció en la corte del faraón, pero la Biblia dice que nunca olvidó sus raíces. Un día, espió a un capataz egipcio, quien golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró a uno y otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio. Temiendo por su propia vida, Moisés huyó al desierto. Pero fue ahí, que del humo de una zarza en llamas, Moisés escuchó por primera vez la voz de Dios. He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He descendido para liberarlos a una tierra que fluye leche y miel. El episodio de la zarza en llamas marca un dramático cambio en la historia. Después de que Dios lo señaló como su profeta, Moisés denunció a muchos dioses egipcios, y proclamó al Dios de los hebreos como el único y verdadero Dios. Pero muchos eruditos de la Biblia cuestionan este episodio. Afirmaron que la creencia de un solo y verdadero Dios, o el monoteísmo, es demasiado avanzado para el tiempo de Moisés. Dicen que es más realista asumir que es el fruto de los pensadores judíos de tiempo después, cuando el judaísmo era una religión establecida. Pero de nuevo, la arqueología muestra qué tan erradas pueden estar esas suposiciones. En medio de Egipto, en una región que ahora se llama Amarna, los arqueólogos han excavado las ruinas de otra ciudad perdida. Data del siglo XIV a.C. Fue la sede de un culto revolucionario que sacudió a Egipto hasta sus cimientos. Su gobernante era un faraón de aspecto extraño llamado Akenatón. La religión antigua de Egipto era el politeísmo, el culto a muchos dioses. Pero en un arranque de inspiración, algunos la llaman locura, Akenatón atacó el politeísmo, profanando inscripciones e imágenes de viejos dioses de Egipto. En su lugar, el rey hereje promovió la adoración al sol como único y verdadero dios. Fue la primera expresión registrada de monoteísmo. Como homenaje, Akenatón construyó su ciudad capital con templos especiales dedicados al culto del dios Sol. Hay más paralelismos entre las ideas de Akenatón y las de la Biblia. En una de las tumbas que rodeaban la ciudad, hay un himno al dios Sol compuesto por el propio Akenatón. Algunas elecciones del himno son impresionantemente parecidas a los versos de la Biblia en el Salmo 104. Oh, disco del Sol viviente, eres hermoso, grande, brillante. Dios mío, qué grande eres. Cuando tus movimientos se desvanecen, la tierra está en penumbras. Todos los leones están fuera de su madriguera. Pones las tinieblas y es de noche. Los leones rugen por la presa. Nadie sabe si Moisés sabía sobre Akenatón y sus ideas. El revolucionario vivió poco. Después de su muerte, Egipto volvió al culto de muchos dioses. La ciudad que él construyó en el desierto fue abandonada y el nombre de Akenatón fue profanado y olvidado. Pero la brecha entre el politeísmo y el monoteísmo se había roto. Podría haber pasado de nuevo fácilmente. Si en el siglo XIV Akenatén pudo tener tales tendencias de monoteísmo, entonces en el mismo periodo no hay razón para negar que Moisés y los israelitas tuvieran un entendimiento similar de la deidad. El primer deber del profeta escogido de Dios, Moisés, fue regresar a Egipto y pedirle al faraón la libertad de los hebreos. Pero el faraón se negó repetidas veces a dejarlos ir. Según la Biblia, cada vez que se le negaba, Moisés mandaba una plaga sobre Egipto. ¿Estamos listos? Dom. Sangre. Simpatia. Rana. Kinin. Riojos. Aro. Bestias. Devic. Moscas. Shahid. Ulceras. Barat. Granizo. Arabi. Peste. Hoshif. Oscuridad. Marcas bucorot. Muerte del primogénito. Como las plagas están representadas como actos sobrenaturales, algunos eruditos dudan que en realidad se hayan presentado, pero pudieron haber sido un fenómeno natural provocado por la crecida anual del río Nilo. El tipo de problemas que se narran en el libro del Éxodo se parecen a las cosas que pasaron en Egipto. El problema de las moscas, el problema de las ranas, las cosas que describen parecen adaptarse al ambiente egipcio. Lo que difiere aquí es que hay cosas que ocurren de manera natural, todas al mismo tiempo y en mayor magnitud. Pero, ¿qué tipo de poder natural hubiera podido desatar una secuencia tan devastadora de desastres? Hay una clave en la descripción de la novena plaga. Y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante tres días. Este fue un acontecimiento raro, pero no único. La mañana del 18 de mayo de 1980, el cielo del noroeste de Estados Unidos se vio oscurecido por las cenizas en el aire. El volcán del monte Santa Elena hizo erupción. Los testigos reportan que esto les recordaba a la Biblia. Y comenzó a llover con granizo fino. Y Jehová hizo llover granizo. Los residentes se despertaron con una capa de polvo que parecía nieve. Se convertiría en polvo sobre toda la tierra. Después de la erupción hubo un resurgimiento de ranas. Y subieron ranas que cubrieron toda la tierra de Egipto. El ganado, los caballos, todos murieron en la ráfaga. Y murió todo el ganado de Egipto. La erupción de un volcán es un acontecimiento catastrófico que pudo haber desatado las plagas bíblicas. No hay volcanes activos en Egipto. Pero hay uno a 800 kilómetros en la pequeña isla griega de Santorini. Ahora es uno de los destinos favoritos de los turistas. Los pasajeros que llegan a pie tienen que rentar un asno para llegar al centro. La isla es también un volcán. Tiene una forma circular que se forma en una vasta extensión de agua. Los riscos de la cima son todo lo que quedó de una gigantesca ráfaga que tuvo lugar en el siglo XVI antes de Cristo, durante la vida de Moisés. El resto de la isla se hundió y ahora está a unos 60 metros bajo el mar. La destrucción causada por la erupción solo surgió a la luz cuando los arqueólogos descubrieron un antiguo pueblo llamado Acrotiri, enterrado bajo toneladas de grava volcánica. El profesor Cristos Dumas, el líder de la excavación, estima que el volcán expulsó 100 veces el volumen de ceniza y piedras que el monte Santa Elena. Esta erupción no solo destruyó esta isla, sino todas las islas del Egeo. Y tal vez creó problemas en todo el mundo. Fue una de las explosiones más grandes en los últimos 10.000 años. La fuerza de la ráfaga fue mil veces más poderosa que un arma nuclear megatón. En teoría, la precipitación pudo haber llegado a Egipto. Pero, ¿fue así? Las muestras de la placa marina muestran que el viento en ese entonces soplaba hacia Egipto. Hans Goetheke, profesor de estudios del Cercano Oriente en la Universidad de Johns Hopkins, está convencido de que la ceniza debió haber llegado a Egipto. Solo necesitaba una prueba específica. Fui al Instituto Smithsonian para ver a un oceanógrafo, el Dr. Daniel Stanley, y le hablé de mi idea. Pensé que estaría de acuerdo conmigo, pero me miró como si estuviera loco. Pero el Dr. Daniel Stanley se convenció poco a poco, y estuvo de acuerdo en ir al Delta para tomar muestras de lodo, arena y cieno. En las muestras de sondaje que sacamos, encontramos fragmentos volcánicos. Esos fragmentos cristalizados pueden ser relacionados firmemente a la explosión en Santorini, por su química, óptica, tamaño y forma. Y por el tamaño de los fragmentos cristalizados, el Dr. Stanley puede decirnos el impacto que tuvo la erupción en Egipto. Creo que fue una experiencia aterradora. Tal vez lo escucharon, incluso la erupción. Seguramente, oscureció los cielos, y se sintió la ceniza que caía. Así que creo que debieron registrarlo. Es lo que llamamos en el medio, el medio mega. Sorprendentemente, parece que hay un registro egipcio de los efectos de la erupción. En el templo de Karnak, en Luxor, al sur de Egipto, los arqueólogos encontraron una inscripción en piedra. Dice, Los dioses hicieron que del cielo cayera una tempestad de lluvia con oscuridad, desencadenada sin pausa, más fuerte que los gritos de la multitud. La fecha de la inscripción es 1538 a.C., el mismo periodo de la erupción. Según esta teoría, la erupción del Santorini también explicaría lo que pasó a continuación en la Biblia. Después de la destrucción causada por las diez plagas, el faraón se ablandó y liberó a los hebreos. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Las columnas de humo y de fuego son tan claras alusiones a los fenómenos volcánicos que deben estar relacionados con el volcán. Santorini está a 800 kilómetros del delta. El volcán debió permanecer oculto por la curvatura de la Tierra. Pero por los tamaños de ceniza encontrados en el delta, el Dr. Stanley puede deducir que la columna de humo se levantó al menos a 65 kilómetros sobre el nivel del mar. Pienso que debieron haber visto una nube negra al noroeste. Tal vez no vieron la lava o el resplandor que uno cree o que generalmente asocia con las explosiones volcánicas. Pero creo que vieron esa nube oscura. Cuando los hebreos comenzaron el éxodo fuera de Egipto, la Biblia dice que el faraón cambió de opinión y los persiguió con 600 carretas. Se sabe gracias a los relieves egipcios que los faraones usaban carretas, pero no hay escenas de ejércitos de carretas. 600 suenan la exageración. Pero el año pasado, en Kantir, el sitio de la capital del faraón, los arqueólogos alemanes descubrieron esta piedra. Era una yunta, una piedra para atar caballos. Habían encontrado un establo. Luego, cerca de ahí, encontraron esto, un cubre eje para la rueda de una carreta. Este era un establo para un caballo y su carreta. Claro, una carreta no forma un ejército. Así que siguieron excavando. Al final, encontraron establos para albergar cerca de 500 caballos y carretas. Al final, Esto prueba científicamente que el gran número de carretas que se describen en los textos históricos es verdadero y no puede hacerse a un lado por ser imposible. Con el faraón y sus carretas en gran persecución tras los hebreos, la Biblia prepara el terreno para el milagro del mar. Y Jehová hizo que se retirase con un fuerte viento del oriente. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar. Moisés extendió su mano. Y las aguas volvieron y cubrieron las carretas del faraón. La mayoría de los eruditos de la Biblia descartan el episodio como un mito. El mar rojo es demasiado profundo para que el viento debida sus aguas. Pero la Biblia no dice que los hebreos cruzaran el mar rojo. La palabra rojo es una mala traducción. En la Biblia original en hebreo, ellos cruzan el Yam Suf o el mar de juncos. Cuando tradujeron la Biblia al griego, la palabra Suf, que significa junco, fue tomada por error, como rojo. Así que cuando tradujeron este verso, lo hicieron como mar rojo, y después pasó así al latín, y luego a la traducción en inglés, y lo hemos tomado así desde entonces. El mar de juncos podría significar cualquiera de los lagos salados entre el Golfo de Suez y el Mediterráneo. Incluso en los tiempos bíblicos, eran alimentados por agua de mar a través de antiguos canales y mareas altas. Estos lagos están rodeados por todas partes, por juncos. Es un escenario mucho más palpable. Aún así, ¿qué tipo de fuerza separaría las aguas de un lago para dejar que los hebreos pasaran, y luego pudiera cerrarlas sobre los egipcios? Parece que la erupción del volcán de Santorini expulsó mucho más que nubes de cenizas. A 110 kilómetros al sur de Santorini está la isla de Creta. En la costa norte, los arqueólogos han descubierto piezas de piedra pomes. Una piedra que se expulsa con la erupción de los volcanes. Las pruebas muestran que esta piedra pomes viene de la erupción del Santorini. Pero, ¿cómo llegó ahí? La piedra pomes es demasiado pesada para que vuele por el aire 110 kilómetros. Es suficientemente ligera para flotar y ser llevada por la corriente. Pero el doctor Colin MacDonald, de la Escuela Británica de Arqueología en Atenas, Grecia, ha encontrado piedra pomes en la cima de esta colina de 60 metros de altura. La única manera en que la piedra pomes pudo haber llegado a esta altura es por el humano o porque la trajo de la playa una marejada. Incluso cuando fue causado por una erupción a 110 kilómetros, la marejada hubiera golpeado a Creta con una fuerza devastadora. Se puede ver la fuerza de la destrucción en el pequeño poblado de pescadores de Moclos. A finales de la década de los 40, el volcán de Santorini hizo erupción de nuevo. Esta vez la fuerza fue de 3 a 5 mil veces más pequeña que la de los tiempos bíblicos. Aún así, pudo desatar una serie de olas altas. Como pescador local, George Astrodalakis recuerda que cada ola era precedida por una retirada masiva de agua. Fue una marejada de unos 3 metros de altura. Pasó por encima de las casas del puerto. Duró unos 15 minutos. Y luego se retiró de nuevo. Expulsó todo el fondo marino. Y podías ver a los peces saltando por todas partes. Pero nadie se atrevía a ir a recogerlos porque tenían miedo. Sabían que la ola iba a regresar de nuevo. Si no nos hubiéramos despertado hasta la mañana siguiente porque pasó en la noche, los botes hubieran desaparecido y hubiéramos pensado que se los habían robado. En la distancia, se podía ver claramente el resplandor del volcán. En la tarde, cuando estaba oscureciendo, y luego, no pasó nada más. ¿Podría la marejada de los tiempos bíblicos haber llegado a Egipto, que está a 800 kilómetros? No hay islas que bloqueen el implacable proceso de la ola hacia el delta. Viajó a 640 kilómetros por hora. Debió haber llegado allá en menos de dos horas. Justo antes de golpear la costa, debió haber ocurrido una gran retirada de agua. Y Jehová hizo que el mar se retirara con un fuerte viento del oriente. Y el agua volvió y cubrió las carretas y todo el ejército del faraón. No hay registros oficiales del cataclismo. No es algo de lo que estarían orgullosos los egipcios para recordarlo. Pero una inscripción de la época hace una referencia intrigante. Cuando yo, el faraón, permití la abominación de los dioses, los inmigrantes que se fueron, la tierra trajo sus huellas. Esa fue la orden del dios Nun, el agua primaveral que vino un día inesperado. Hace poco, los arqueólogos que excavaban en el delta descubrieron algunas piedras pomes. Cuando lo analizaron, se dieron cuenta de que venía de la explosión de hace 3.500 años del Santorini. ¿Viajó 800 kilómetros en la cresta de una marejada? Después de la huida de Egipto, la Biblia dice que los hebreos anduvieron por el desierto del Sinaí. Al tercer mes, acamparon al pie de la montaña de Dios. Y al tercer día, Dios llamó a Moisés a la montaña. Y Dios le dictó a Moisés los diez mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No matarás, no robarás. Y Moisés escribió las palabras del Señor. Se levantó temprano en la mañana y construyó un altar en la colina y los doce pilares por las doce tribus de Israel. El lugar preciso de la montaña de Dios siempre ha sido un misterio. Una sugerencia de los primeros misioneros cristianos es que se trata del monte Sinaí, uno de los picos más altos en el sur del desierto. Cada noche del año, los peregrinos y turistas escalan durante tres horas hasta la cima. Salen temprano en la mañana fresca. Su meta es llegar a la cima a tiempo para ver la salida del sol. Pero no todos están convencidos de que este es el monte de Dios. No se han encontrado ninguno de los perfiles mencionados en la Biblia, como los campamentos, el altar, los doce pilares. Pero hace poco, un nuevo candidato surgió entre la frontera de Egipto con Israel, el monte Carcom. Es una planicie de 750 metros de altura, y traducido del hebreo significa montaña de Dios. Emanuel Anati estudió la montaña. Es profesor de arqueología en la Universidad de Lecce, en Italia. Ha descubierto varios detalles que concuerdan con lo mencionado en la Biblia. La montaña está rodeada por estructuras de piedras circulares. Son restos de viviendas. No se permitía que la gente fuera a la montaña. Debían quedarse en las aldeas y esperar que Moisés subiera y regresara. Así que la montaña es parecida a lo que se describe en la Biblia. Las viviendas han sido datadas de alrededor del año 2000 a.C. Eso haría que la historia del éxodo fuera más antigua. Pero el profesor Anati cree que esta conclusión está garantizada por la evidencia. Al pie de la montaña hay un lugar de adoración, también del mismo periodo, con un altar que tiene 12 piedras de pie. Y la Biblia dice que un día Moisés construyó un altar y 12 pilares para las 12 tribus de Israel. Así que ahora tenemos 12 pilares y el altar está cerca del pie de la montaña. Y eso para mí es casi increíble. Pero tal vez el aspecto más importante es una roca grabada de hace 2.000 años que se encontró en la planicie. El contorno de arco doble del grabado es familiar. Es similar a las ilustraciones bíblicas más recientes de las tablas de la ley. Pero las similitudes llegan más a fondo. El grabado está dividido en exactamente 10 cuadros. El profesor Anati cree que es un símbolo hecho por los seguidores de Moisés como recordatorio de los 10 mandamientos. Entre más investigamos, más descubrimos que las historias bíblicas relacionadas con el éxodo son confiables. Después de 40 años de andar por el desierto, Moisés lleva a los hebreos a su viaje final fuera de Egipto. Y sigue en pie el hecho de que Moisés completó su extraordinaria misión. El logro nos muestra la primera imagen de quién fue Moisés, un brillante guía de personas. Irónicamente, la educación que recibió Moisés en la corte del faraón pudo haberle sido útil. Había una institución conectada al palacio llamada guardería real. Allí aprendían a leer y a escribir. Eso era como ser educado en Oxford o en Harvard. Así que puede ser que esa fuera la disposición de Moisés. El hecho de que la vida de Moisés se pasa por completo en el norte de África, también rectifica la mala concepción de su apariencia física. En la película Los 10 mandamientos, Charlton Heston, un caucasio, hace el papel de Moisés. Moisés no era una persona que se parecía a Charlton Heston. Casi no estaba bronceado por el sol. Así que debemos entender, antes que nada, que Moisés nació en África. Vivió toda su vida en África y murió en África. Nunca llegó a Sinaí. Es un lugar muy caliente, es un área del desierto, y dado que sabemos que Moisés era un africano, era un negro. La arqueología moderna muestra que la historia de Moisés y del Éxodo pueden ya no ser tomadas como un fragmento de la imaginación de un escriba. Pero esto genera una última pregunta. ¿Cómo es que la Biblia contiene tantos hechos reales? Una sugerencia es que los hebreos recordaron la historia y la pasaron fielmente a través de las generaciones. Pero hay otra posibilidad aún más sorprendente. La evidencia del graffiti en las minas de Turquesa sugiere que los hebreos podían escribir. Si es así, entonces el jefe escriba debió haber sido el más letrado entre ellos, el que fue educado en la corte del faraón. El propio Moisés. Ciertamente tiene sentido que era un estudiante en una guardería real, que sabía leer y escribir. Entonces era el candidato ideal para escribir las leyes, los itinerarios, los viajes. Eso explicaría por qué el registro arqueológico concuerda tan bien con los relatos bíblicos. La esclavitud de los hebreos. La educación de Moisés en el palacio del faraón. Las diez plagas de Egipto. La separación del mar rojo. Y los diez mandamientos. La Biblia sigue siendo el fundamento de la fe para las dos terceras partes de la población del mundo. La era moderna también está redescubriéndola como una herramienta para entender la historia. La Biblia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.